Ante la presión y las protestas que han realizado padres y madres de aquellos niños, niñas que tienen cáncer, ya salió López Obrador a decir que es responsabilidad del director del hospital infantil. La cuestión es la siguiente, López Obrador acaso no sabía desde antes sobre esta situación y ahora sale a decir que existe un responsable o dos, pero obviamente que se lava las manos él y sobre todo el secretario de salud, tanto el federal como el de la Ciudad de México, que también son mayores responsables porque ¿quiénes son los que dan permiso o quiénes son los que autorizan a las farmacéuticas para que puedan dotar si en este caso hubo un bloqueo en los medicamentos o en este caso si va a sancionar a la farmacéutica? Por ahí menciona que la Secretaría de la Función Pública pues va a investigar tanto al director como también a la farmacéutica, pero nada más son ellos es la pregunta. Sí, sabemos que la farmacéutica podría ser responsable, pero también ¿quién está permitiendo que esto se haga? El desgobierno, pues en todos los niveles. Dice él que va a investigar a la directiva del Hospital Infantil de México Federico Gómez por presuntos actos de corrupción con el grupo PISA en la adquisición de medicamentos para tratar el cáncer infantil. En su conferencia matutina el mandatario culpó también a los directivos de esa institución de no informar a los padres de familia de niños con cáncer que ayer se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de que los medicamentos para sus hijos ya están en la institución según dijo, pero nada más fueron dos cajas y dos cajas cubre el desabasto que, insisto, ¿cómo puede ser que nada más sea una responsabilidad del director general? En este caso, sí, sí es responsable, pero es el único, pero bueno. Primero, que tenemos que hacer la investigación, o sea, se tiene que actuar de conformidad con los procedimientos legales, por eso hoy se decidió que actúe la Secretaría de la Función Pública, que se abra la investigación y ya hay otras investigaciones, incluso sobre esta empresa que ya están a punto de definirse de estas investigaciones. Ahora lo voy a explicar la secretaria, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, sin ánimo persecutorio, para que no se vaya a interpretar que como hay esta manifestación lo que hacemos es ir en contra de un director inocente y que es un acto de arbitrariedad. Entonces, vamos a que se investigue y se aclare eso. López Obrador argumentó que se hará investigación, según él, conforme a la ley y respetando la forma de gobierno de dicho hospital, entre comillas gobierno, para que no parezca un acto de persecución ni de arbitrariedad. El director general del Hospital Infantil de México es Jaime Nieto Cermeño. Según el presidente, las manifestaciones de la gente se derivan de las resistencias de empresas y autoridades que en administraciones pasadas cometían corrupción y que había intereses creados. La pregunta es, ¿por qué eso no se dio cuenta desde el año pasado? Si sabía que la escasez de medicinas estaba ocurriendo, ¿por qué negó desde un principio y ahora sale que sí hay corrupción? Esa es la grave contradicción de este desgobierno. Se queda callado, cree que la gente va a decir, no, pues ya la gente se va a cansar y va a pagar los medicamentos y así la farmacéutica pues se beneficia. Y ahora, como sabe que la presión es tan grande, pues ya se le viene el mundo encima. Obviamente sale a declarar estas situaciones. Ya entienden por qué no creemos en López Obrador, pero, ay bueno. Así como las demás administraciones o las malas administraciones de Calderón, Peña Nieto, Fox, el que ustedes puedan mencionar donde haya ocurrido esta situación. No obstante, dijo que su desgobierno no cederá. Agrego desgobierno. Dice que tiene resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud en todos lados y estamos limpiando y por eso estas reacciones muy lamentables. No estoy culpando a nadie en el caso particular de los padres, mucho menos a los niños. Nosotros tenemos la obligación de que no les falten los medicamentos y que haya gratuidad, aseguró. Y añadió los que no dejen de robar, presionan y piensan que de esa manera vamos nosotros a dar marcha atrás en las decisiones que hemos tomado y no permitir la corrupción. Pueden seguir manipulando, distorsionando las cosas, pero nosotros no vamos a ceder. Es cero corrupción y vamos a atender todas las demandas. El llamado Ejecutivo Federal informó que su desgobierno aplicará un plan emergente para atender las manifestaciones contra la supuesta falta de medicamento. Asimismo, incluye el subsecretario de Salud, este también es responsable, Hugo López, que acuda esta mañana al Hospital Infantil para garantizar la existencia de medicamentos y su distribución a los niños que lo necesita. Incluso llamó hospitales privados especializados a ayudar en la atención de los niños con esta enfermedad, pero cobrándoles un cargo, un extra, ¿no? Además, reprobó la agresión que hubo ayer contra una mujer policía durante la manifestación de los padres de familia en el aeropuerto, pero no se preocupa por lo que verdaderamente es más grave, pero en fin. Luego les ofreció un compromiso. El llamado presidente de México se compromete a que no les falten los medicamentos a los niños y que todo el desgobierno y el sector salud... Pues está teniendo este problema, dice él, y dando respuesta a la demanda de los niños y de sus padres. Mientras esto lo decía en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional en la calle, pues obviamente los padres de familia de niños con cáncer que son atendidos en diferentes hospitales exigían entrar para hablar directamente con el presidente para que se comprometiera por escrito a que no habrá más desabasto de medicinas, no solo en hospitales de la Ciudad de México, sino en todo el país. Esa es la situación que no ha querido aceptar López Obrador desde un principio. Se sabía de esta situación. Lo mencionamos hasta en un video una o dos semanas antes. Fíjense nomás. No hay dinero para medicamentos, pero sí hay para equipos de béisbol, para hacer fiestas, para recibir a jefes de plazas estatales. O sea, para eso sí. Esto es lamentable. Y ahora ya dijo la Secretaría de la Función Pública que va a investigar a la farmacéutica PISA para ver en dónde incurrió. Bueno, que supuestamente, o sí, de hecho, incurrió en un acto de corrupción o, pues, otra situación. Miren, compas, no creo que los castiguen como se deba o les quiten la concesión. Aquí va a haber otra situación de simulación, como siempre, por parte del desgobierno federal. Fíjense, según ya sancionaron a las empresas de Carlos Lomelí, que también es responsable de esta situación que está pasando con el desabasto de medicamentos, porque se descubrió que había ganado la licitación esa farmacéutica que no era, pues, parte del desgobierno de AMLO y aún así lo permitió. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora que se dan cuenta, ya quieren supuestamente destapar. ¿Dónde está el verdadero castigo que se les tiene que dar? Y ya la pronta, el pronto abasto de los medicamentos, perdón. Y para que esto no quede impune, compas, porque padres, madres, sobre todo los pequeños, los angelitos, pues, imagínense, ¿a dónde quedan? Piénsenlo más. Bueno, vamos a... Yo dudo mucho, pero ojalá y que la presión de los padres, de verdad, sirva mucho para que no les sigan con el desabasto de medicamentos. Ahí les dejo. Saludos, compas. 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 Saludos, compas.